¿Qué tal amigos? Bueno, mirad qué joya de la cocina española. Judías pintas con morcilla. Echa un poquito de chorizo también. Mirad qué caldo gordo tiene esto. Las judías enteras. Bueno, ¿queréis saber cómo se hace? ¿Sí? Venga, vamos con los ingredientes. Bien, lo que hay que acordarse es, la noche de antes, poner un remojo las judías. Agua fría, doce horitas. Pues bueno, pasadas ya las doce horitas, quitamos el agua de remojo, que no sirve para nada. Hacedme caldo. Y ponemos las judías en una olla. Fijaos cómo han crecido, ha triplicado el volumen con el remojo. Pues muy bien, aquí viene el laurel, dos hojitas y vamos a poner agua. ¿Agua cuánta? Pues que las cubra. Dos deditos por encima, perfecto. Y a cocer, 90 minutos cociendo. Y mientras que hacemos nada, no hombre, no. En la cocina siempre hay que hacer algo. Mira, desespumar, lo primero. Luego, asustar, que es echar un par de veces un pesito de agua fría para cortar la cocción y que queden más suaves las judías. Y también vigilar. ¿Por qué? Hay que vigilar porque si se quedan sin agua, ¿eh? Pues eso, añadimos agua caliente a la que nos falte. Y después de asustar a las judías, añadimos una morcilla, una buena morcilla. Esta es de Burgos. Morcilla de arroz a la que pinchamos para que no reviente dentro. Y la metemos en las judías. Cuidado, sin cuchara, ¿eh? Simplemente moviendo. Venga, ahora que hacemos lo mismo, con un choricito. Choricito, qué rico. Este es casero, tierno, está sin curar. Le pinchamos también, que no reviente. Y para adentro, con la misma técnica. Moviendo la olla para que no se partan las judías. Importante. Bueno, mientras, vamos con el sofrito. En el sofrito vamos a poner ajo. Y vamos a cortar finito. ¿Para qué? Para que suelte bien todo su sabor. Igual hacemos con la cebolla. Todo muy picadito y que vaya soltando, que se vaya haciendo en su jugo. Muy bien. Pimiento. Pimiento tipo italiano, pero en rojo, ¿eh? Pimiento rojo, que es muy dulcecillo. Ponemos sal para que suelten sus jugos y se va a cocinar. En 10 minutos lo tenemos. Mirad, aquí está. Ponemos el pimentón. Ya sabéis el pimentón. Un poco traidores. 10 segundos, 15, todo lo más. Dos vueltas y le ponemos salsa de tomate. Dos cucharadas. Estupendo. Le damos también unas vueltecitas para que cambien sus sabores y vamos a poner todo el sofrito en el vaso de la batidora. Muy bien. Añadimos media cucharadita de comino, de polvo de comino. Qué rico. Esto le da un aroma. Bueno, bueno. Fantástico. Y venga, metemos batidora. Esto tiene que estar trituradito. Pues vamos a incorporar ahora a qué? A nuestras judías. Fijaos. Primero lo que vamos a hacer es sacar un poquito, claro, sacar un poquito de caldo para poder disolver bien todo lo que hemos triturado y que aprovechemos hasta la última gota, que no están las cosas como para tirar nada. Venga, voy a probar de sal. La sal siempre en las legumbres al final. Siempre. O sea, que añado ahora la sal. Hiervo 5 minutos más para que tome la sal. Y la tenemos, amigos. A disfrutar ahora. Venga. Mirad, he sacado la morcilla. La parto en trozos igual que el chorizo. A mí me gusta servirlo así, trocitos. Y bueno, el mío me lo reservo un poquito ya mayor. Ya veréis por qué. Bueno, pongo las judías. Qué pinta tiene esto, ¿eh? ¿Veis que no se ha roto ninguna? Y ese caldo gordo a mí es que me mata esto del caldo bonito porque hay mojo, barcos y algo de todo. Bueno, pues aquí tenéis. Qué platito, ¿eh? Mirad lo que decía yo de por qué me reservo un trocito más gordo. Pues ese es mi postre. Los franceses toman queso de postre y yo tomo este mini bocata de postre. Mira, que os la aprieto un poco y sale este, este, bueno, esta grasita. Me vuelve loco a mí esto. Y luego al gimnasio. Madre mía. Bueno, amigos, judías pintas con morcilla y choricito. Qué rico. Vivan las abuelas. Un abrazo.